Como vimos en las dos entregas anteriores, una de las políticas más fuertes del Instituto es la línea de subsidio para compra de sala de teatro independiente. Estuvimos recorriendo la provincia de Buenos Aires y nos detuvimos en Tandil, La Plata y Chivilcoy, donde registramos el momento de la firma de las hipótescas. Vemos la nota. Fundamos este espacio en el 96. Actualmente funcionamos en este lugar que tiene dos salas, que alquilamos desde el 2011. Fundamos con la idea de que fuera un espacio de encuentro entre los teatreros, los espectadores, los artistas, los técnicos. Acá en este lugar se han formado o han nacido muchos grupos de teatro independiente que después han seguido su recorrido, que han viajado o han estado acá. Estas relaciones que se dan únicamente en un club donde las personas son parte de algo fue fundamental para llegar a hoy donde estamos. Fundé Espacio Arte Vivo, que es el lugar en el que estamos, el 8 de agosto de 1994. Yo venía de dar clases en diferentes espacios de la ciudad, de dirigir grupos de investigación y de experimentación teatral. La idea era crear un espacio que nucleara diferentes áreas artísticas que tuvieran que ver con el arte en movimiento, con el arte vivo. De ahí surgió su nombre. Fue hace 10 años que estoy aquí acompañando a Alicia en este gran emprendimiento. Me ocupo de la parte técnica, mantenimiento. Todo lo que haya que hacer en la sala, ese es más o menos mi rol, ¿no? En acomodar todo lo que hay que acomodar. El Grupo Trac es un grupo de teatro que tiene 20 años ya de funcionamiento. Siempre fuimos un grupo que se caracterizó por hacer, digamos, armados en espacios no convencionales. Estamos cerca de las cuatro producciones anuales. Además, que se dan los talleres de teatro para niños, adolescentes y adultos. Programamos también espectáculos de otros grupos de teatro independiente, de la región. Trac se mueve mucho hacia la región con producciones y también recibimos grupos de otros lados. Creemos que las producciones que hacemos tienen que ver con una concepción y con una idea que vamos plasmando producción tras producción, obra tras obra. Me pone muy contenta que salas que están alquilando finalmente puedan ser propietarios. Eso va a hacer que las salas puedan disponer mejor de las necesidades que tengan. Este subsidio nos ha dado la posibilidad de comprar una casa que ya es del club, en la cual podemos funcionar a futuro. Y eso nos cambia básicamente la firmeza de los pasos en el futuro. Después de estos 21 años de buscar espacios y siempre estar pensando qué pasará con este espacio, que haya surgido esta oportunidad, realmente es el sueño del pibe. Hace 23 años que venimos alquilando este espacio y es una emoción enorme poder sentir lo nuestro desde este lugar también. El saber que vamos a estar acá a larguísimo plazo nos hace planificar el espacio de otra manera. Este tipo de aportes del instituto, como que el instituto pueda ayudar a una institución como la nuestra, un grupo de teatro a comprar una propiedad, va directamente a donde tiene que ir, como lo dice la ley del teatro, ¿no? A la comunidad. Bueno, esta es la esquina de Rota y Marconi. Acá es la entrada a la casa. Creo que nos permite pensar en una sala que va a tener una continuidad decidida. Provocó en nosotros unas ganas impresionantes de seguir haciendo lo que tanto amamos, ¿no? Es hacer teatro. Poder realmente haber concretado esto gracias al instituto es una maravilla. Y bueno, a partir de ahora podemos empezar a soñar un poco más. Esta sensación y esta alegría de que lo que ha surgido acá se sigue expandiendo y ahora con la tranquilidad de tener la certeza de poder continuar en este espacio. Tenemos que pensar en los 20 años que pasaron, pero mucho más tenemos que pensar en los 20 años que vienen y en el desafío de poder hacer el teatro que nosotros queremos hacer del máximo nivel posible. Se nos suman nuevos desafíos y realidades concretables. De alguna manera el grupo ATRAC y las personas que estuvimos trabajando este tiempo en el grupo ATRAC le dejamos a la ciudad en la sala de teatro. Saber que son propietarios ahora les da la posibilidad de proyectar la sala no que pueden, sino que realmente quieren. Felicitamos a Club de Teatro de Tandil, Espacio Arte Vivo de La Plata y Grupo TRAC de Chivilcoy por este gran logro y porque ahora a partir de este momento sus respectivas comunidades tienen un nuevo espacio para disfrutar el arte teatral.